Bueno, yo estoy muy contenta con las reuniones que hemos logrado desarrollar en esta misión. Por el momento hemos detectado empresas muy de nicho que creemos que nos pueden complementar nuestra actividad y nuestras áreas de operaciones. Además nos ofrece la oportunidad de conocer proyectos innovadores que de otra manera sería más difícil encontrarlos. Ese tipo de eventos se pone delante empresas que están desarrollando iniciativas muy interesantes dentro de lo que Europa está demandando. Sostenibilidad, digitalización, guía, etc. Siempre es muy complicado para las empresas poder conocer de primera mano cómo funciona una organización como la Comisión Europea o el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo. Y este tipo de acciones le permite a estas empresas dar ese paso, conocer de primera mano cómo funciona, cuáles son los métodos para poder llegar a esas oportunidades, cuáles son esos portales. Este evento nos da un impulso para continuar, para mejorar nuestras condiciones también de especialización a la hora de acudir a los mercados de licitación. Nos da más confianza y sobre todo nos permite convivir durante dos días con empresas también del ámbito nacional, de empresas españolas, empresas canarias también que muchas veces nos conocemos en estos eventos. Y la verdad es que he conocido a diferentes empresas, he conocido a diferentes personas que al final también hay que dar el valor humano. Y bueno, hemos contactado, hemos visto que realizamos cada empresa y creo que podemos ser muchísimo más competitivos. Unir empresas, unir intereses, que también para un proceso de licitación consideramos que es fundamental, sobre todo para proyectos como los que podemos desarrollar relacionados con el agua, que son innovadores, que podemos aportar mucho valor, pero que hace falta de una colaboración y de un proceso de relaciones entre empresas que por parte de Provesca ponen las medidas para intentar que se produzcan. Aún siendo una entidad, un centro tecnológico que nuestro core, nuestra especialización es la tecnología, somos firmes creyentes y defensores y practicantes de la componente humana, del factor humano. Los encuentros B2B demuestran que no solo el conocimiento que atesoran las empresas está en ese trabajo duro de búsqueda de oportunidades y de negocio, sino en las relaciones humanas. Para nosotros, estar aquí y ponernos en contacto con personas que desarrollan trabajos de manera complementaria en un mercado internacional es una suerte.